El OnePlus 12 es posiblemente el mejor dispositivo que la compañía ha lanzado en años, sintiéndose más como el antiguo OnePlus al empacar especificaciones asesinas sin romper la alcancía. Y hoy tenemos un doble enfrentamiento con el teléfono compitiendo contra el iPhone 15 Pro Max, no solo en la prueba de velocidad, sino también en la prueba de batería. Ahora, cuando se trata de velocidad, el OnePlus 12 está cargado. Tiene el Snapdragon 8 Gen 3, cuenta con asombrosos 16 GB de RAM y tiene almacenamiento súper rápido en UFS 4.0. Pero el iPhone, por supuesto, todavía tiene ese chip A17 Pro con su increíble alta velocidad de reloj. Tiene almacenamiento NVMe y Ames UO10, está ejecutando iOS 17. ¿Será eso suficiente para que el iPhone obtenga la W o es el OnePlus 12 el asesino de flagships una vez más? Bien, comenzaremos como siempre lo hacemos, iniciando los cronómetros en cada teléfono y luego saltando a la primera fila donde a través de Facebook y Starbucks, los dos teléfonos están básicamente codo a codo. Aquí en Microsoft Word, estamos cargando los mismos documentos de 500 páginas donde una vez más los dos teléfonos los cargan a velocidades casi idénticas. Y así es la misma historia aquí en la aplicación de cámara. Estamos tomando selfies en modo retrato en cada teléfono y luego esperando a que las fotos terminen de procesarse, donde esta vez hay una diferencia. Con OnePlus obteniendo la ventaja sobre el iPhone, permitiéndole tomar la delantera mientras comenzamos a trabajar en Snapseed. Aplicando no uno, sino dos filtros diferentes a la misma foto de alta resolución exacta y luego exportándola al almacenamiento, donde por lo que parece el OnePlus lo hace más rápido una vez más, dándole una pequeña ventaja mientras avanzamos a Filmorago, donde cada teléfono tendrá que renderizar los mismos archivos de video en 1080p. Esta es un área donde históricamente el iPhone ha superado a sus contrapartes Android, pero últimamente eso no parece ser el caso con el iPhone sin poder recuperar terreno aquí mientras los teléfonos exportan el clip a aproximadamente la misma velocidad. Pero el iPhone todavía tiene mucho tiempo para hacer una remontada. Un área donde lo hemos visto superar una y otra vez es en esta prueba de navegador donde estamos buscando en Google Trends y cargando un gráfico de datos donde el iPhone lo hace significativamente más rápido. Ahora, algo que vale la pena señalar en esta fila de juegos es que OnePlus te permite desactivar el doble deslizamiento para salir de aplicaciones en pantalla completa justo allí en la configuración del sistema, lo que técnicamente hace que su UI sea más rápida y le da una ligera ventaja aquí. Realmente espero que más compañías como Samsung y Google te permitan hacer esto sin tener que hacer ningún ajuste, pero hasta entonces es una ventaja para los teléfonos que sí lo hacen. Pero con doble deslizamiento o sin él, el iPhone hace la remontada, y con el OnePlus tartamudeando en Forward Assault aquí, el iPhone toma la primera delantera de esta prueba de velocidad simplemente arrasando en Forward Assault, cargando en el juego y luego avanzando a la última fila donde, a diferencia del pasado, el iPhone en realidad se ha vuelto mucho más rápido aquí. Antes, siempre era un área donde los teléfonos Android recuperaban terreno, pero probablemente debido a tener más RAM para almacenar aplicaciones en caché, el iPhone va a toda máquina. Y con el OnePlus siendo más lento en Spotify y en ESPN, permite que el iPhone termine la primera vuelta primero con un tiempo de 2 minutos y 8 segundos, mientras que el OnePlus 12, siendo un poco más lento en cargar Amazon aquí también, marca 8 segundos después con un tiempo de 2 minutos y 16. Ahora, con 8 GB de RAM en el iPhone y 16 GB de RAM en el OnePlus, realmente no espero ningún problema aquí en la segunda vuelta. Un área donde el OnePlus podría tener una ventaja de nuevo es en esos dobles deslizamientos que están desactivados para él. Y ya sabes, finalmente veremos cuánta diferencia hacen los dobles deslizamientos. Avanzaremos rápidamente los teléfonos a la línea de meta, donde el iPhone termina la tarea con un tiempo de 2 minutos y 55 segundos, y desactivar los dobles deslizamientos ayudó al OnePlus a terminar la segunda vuelta un segundo más rápido, con él llegando 7 segundos después en total a 3 minutos y 2 segundos, aún haciendo al ganador en esta prueba de velocidad el iPhone 15 Pro Max. Pero todavía tenemos una prueba más por hacer en la prueba de batería, y esta es la que realmente me emociona porque el OnePlus 12 tiene la batería más grande de cualquier teléfono que hayamos probado oficialmente en unos asombrosos 5400 mAh, lo que es casi 1000 mAh más que la del iPhone. Por supuesto, las especificaciones no lo son todo, y esto queda claramente demostrado por el reinado de Apple en la cima de nuestro ranking. Pero en algún momento, la optimización solo puede llegar hasta cierto punto. ¿Tomará el OnePlus 12 el primer puesto de Apple, o el iPhone lo hará de nuevo, y mostrará que la optimización es rey? Vamos a averiguarlo. Bien, comenzaremos en la prueba de llamada, donde cada dispositivo realiza la misma llamada de una hora. Ahora, tuvimos problemas con el sensor de proximidad del OnePlus, donde simplemente no apagaba la pantalla cuando lo cubríamos por alguna razón. Así que, para asegurarnos de que ambos teléfonos tuvieran una cantidad igual de tiempo de pantalla encendida, apagamos la pantalla del OnePlus durante los primeros 48 minutos de la prueba, y luego la tuvimos encendida durante los 12 restantes, lo que es el tiempo total en pantalla que el iPhone sumó cuando cuentas las verificaciones intermitentes que hacemos entre medio, donde una hora de estar en una llamada telefónica más tarde, ambos teléfonos todavía informan un 100%. Pero veremos cómo están realmente haciendo aquí en la prueba de mensajería, donde cada teléfono está enviando mensajes de ida y vuelta con nuestro chatbot automatizado, y wow. Una hora más tarde, el OnePlus solo baja al 98%, mientras que el iPhone baja al 94%. Así que, una gran ventaja para el OnePlus desde el principio. No creo que hayamos visto nunca a un teléfono bajar solo al 98% dos horas en esta prueba. Pero veremos si el campeón puede recuperarse un poco aquí en la prueba de email, donde estamos abriendo el mismo conjunto de correos electrónicos y luego desplazándonos por ellos. Pero no, aunque la Delta no es tan grande como en la mensajería, el OnePlus lo hace mejor una vez más con él haciendo, bueno, uno mejor que el iPhone bajando solo por 4 puntos en comparación con los 5 del iPhone. Pero esta prueba de navegador es la que siempre tengo más curiosidad por ver, ya que estamos poniendo esos chipsets a trabajar mientras ciclamos por el mismo conjunto de sitios web cada 30 segundos. Y wow, una vez más, el OnePlus supera al iPhone bajando por 7 puntos en comparación con la caída de 10 puntos del iPhone. Así que, las cosas no se ven bien para el iPhone. Aunque esta no es la primera vez que hemos visto al iPhone detrás en este punto de la prueba, es lo más que ha estado detrás. Pero una hora de desplazarse por Instagram más tarde, el iPhone finalmente lo hace mejor en una tarea, pero solo por un solo punto porcentual. Lo que significa que al entrar en las 16 horas de espera, el iPhone todavía tiene que superar un déficit de 7 puntos si quiere defender su título como el campeón de batería. Y buenas noticias para él es que al menos en espera, es capaz de reducir la ventaja del OnePlus nuevamente con él ahora solo 6 puntos detrás, mientras comenzamos a trabajar en YouTube. Ahora, esta prueba de YouTube es un área donde hemos visto al iPhone superar, al menos en comparación con los teléfonos Galaxy en el pasado. Pero con una asombrosa capacidad de batería de 5400 miliamperios hora en el OnePlus, no sé si eso va a suceder. Hemos calibrado los altavoces en cada teléfono al mismo conteo de decibelios, y por supuesto, también hemos calibrado la pantalla a los mismos 200 nits de brillo, donde una hora de ver binge más tarde, el OnePlus vuelve a subir a su ventaja de 8 puntos, no solo haciendo mejor en un punto porcentual, sino también en términos de la cantidad calculada de batería utilizada con él, usando un estimado de 378 miliamperios hora de su batería en comparación con los 399 del iPhone. Veremos si el iPhone puede recuperarse un poco aquí en la prueba de juegos, donde no, el OnePlus lo hace mejor una vez más, aumentando la delta a 9 puntos con nosotros ahora 23 horas en esta prueba. Y si el OnePlus puede aumentar su ventaja a 10 puntos aquí en la prueba de navegación simulada, realmente no sé si el iPhone podrá hacer una remontada. Pero buenas noticias para el iPhone es que eso no sucedió con él, reduciendo la ventaja del OnePlus, pero nuevamente, solo por un solo punto porcentual. Así que parece que cada vez que el iPhone lo ha hecho mejor en cualquiera de estas tareas, solo ha sido por un solo punto. Mientras que cuando el OnePlus lo hace mejor, ha sido por hasta 3 o 4 puntos. Y después de una hora de escuchar música en Spotify, lo hace una vez más con él, haciendo 3 puntos mejor que el iPhone, ganándose la primera ventaja de 2 dígitos de esta prueba, mientras avanzamos a Snapchat. Ahora, esta prueba de Snapchat es fácilmente la más intensiva que hemos hecho hasta ahora, con un montón de sensores del teléfono siendo activos para esta mientras grabamos clips cortos y los subimos a los servidores de Snap, donde una hora de hacerlo más tarde, ambos teléfonos toman un gran golpe. El OnePlus cae por 15 puntos asombrosos, mientras que el iPhone en realidad lo hace un poco mejor con él, cayendo por 14 puntos. Así que mientras entramos en la última etapa, aquí en el ciclo de aplicaciones, es la prueba de batería del OnePlus para perder. Está 10 puntos adelante, y mientras no sea terriblemente ineficiente mientras abre y cierra el mismo conjunto de aplicaciones, podremos estar viendo al nuevo campeón de batería. Pero el iPhone no va a hacerlo fácil con él recortando 4 puntos de la ventaja del OnePlus una hora después. Y luego otros 30 minutos después, está aún más cerca con él, solo abajo, por 5 puntos. Sin embargo, puede que sea demasiado poco, demasiado tarde para el iPhone. Solo le queda un 2% de batería, y ese 2% solo puede durar 15 minutos más antes de que el iPhone lo deje. Mientras que el OnePlus, por otro lado, todavía se mantiene con un 3%. Así que ahí lo tienes. La primera vez que hemos visto a un teléfono Android vencer a un iPhone en años a hora, y haciéndolo de manera algo impresionante. Pero el trabajo del OnePlus aún no está terminado. Todavía hay un teléfono que no ha vencido, y ese es el legendario iPhone 13 Pro Max, que hasta el día de hoy, todavía se sienta en la cima de nuestro ranking de pruebas de batería. No estaba seguro si alguna vez veríamos a un teléfono acercarse a tomar el primer lugar aquí, pero aquí estamos. Y con el OnePlus, todavía yendo en la marca de 2 horas y 6 minutos en el ciclo de aplicaciones, oficialmente lo hace tomando el primer lugar en nuestro ranking con él, durando 3 minutos más que lo mejor que hemos probado. Con un tiempo total simplemente insano, de 28 horas y 9 minutos, lo que lo hace no solo el ganador en esta prueba de batería, sino el nuevo e indiscutible campeón de la prueba de batería estilo PhoneBuff. De todos modos, eso es todo por mi parte en este video. Gracias por ver, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.